Los controles durante el toque de queda se fortalecen con elementos de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para hacer cumplir las restricciones dispuestas en el estado de excepción. La Policía Nacional estamos trabajando con nuestras unidades operativas las 24 horas del día y también dando cumplimiento a los operativos del estado de excepción conjuntamente con Fuerzas Armadas. Vamos a salir a este momento, también está acompañando el señor gobernador y vamos a salir a diferentes puntos de la ciudad que tenemos ya de acuerdo a la planificación que visitar y también retirar a la gente que a las 23 horas todavía no está cumpliendo con el estado de excepción que está dispuesto por el señor presidente de la República. Aquí en la provincia no tenemos ninguna novedad, hemos estado trabajando, hemos tenido reuniones con el señor gobernador en el día de hoy, en la mañana, en la tarde, igual con el señor prefecto, el alcalde, también con el señor director del Centro de Rehabilitación Social donde tenemos tranquilidad, estamos con los operativos pendientes, estamos con las unidades también fuera del Centro de Rehabilitación Social, tanto policía como Fuerzas Armadas, realizando un trabajo conjunto. Claro, por este momento hay personas también que todavía no tienen conocimiento de los horarios, se les va a retirar, se les va a pedir que vayan a la casa. Ya en posteriores días, cuando continuemos con el estado de excepción, ya veremos otras medidas que el estado mismo nos va a indicar de acuerdo a los procedimientos correspondientes. Si ya no funciona, la mayoría, estamos viendo que 9, 10 de la noche, todos los locales comerciales estaban cerrados, también algunos puestos de venta, no pueden atender licoreras, no pueden atender tampoco discotecas, ni ningunos bares, más bien tienen movilidad en la madrugada, las personas que venden verduras, los que llevan alimentos, trasladan, como hacíamos en el tiempo de la pandemia, ellos cruzaban los checkpointes, las gentes que están ayudando en la situación de alimentos y algunas situaciones de emergencia, como traslado de heridos o alguna situación similar. Las disposiciones a los uniformados son claras y contundentes. Lucha frontal contra la delincuencia para garantizar la seguridad ciudadana y el bien común. Sí, Fuerzas Armadas, de acuerdo al estado de excepción promulgado recientemente, hace que Fuerzas Armadas cambien de actitud. Nosotros ya estamos en condiciones de hacer operaciones militares de ámbito interno, justamente ante la declaratoria de tener un enemigo, un conflicto interno armado. En ese contexto, Fuerzas Armadas va a intensificar las operaciones militares. Vamos a salir con todo el contingente militar para evitar aquí en la provincia de que existan algún tipo de desmanes, pero fundamentalmente mantener la paz y la tranquilidad aquí de la provincia. Nosotros vamos a actuar ahora sí con todo el peso de nuestras capacidades y esperamos que también el tema legal nos ayude en el cumplimiento de nuestra misión. Nosotros vamos a realizar en toda la provincia. No tenemos un sitio específico. Vamos a modificar las operaciones en el límite de frontera. En los diferentes cantones vamos a estar permanentemente las 24 horas fuera de las unidades. Bueno, en la provincia no ha existido novedades de trascendencia. Únicamente hemos tenido un resultado el día de hoy de haber cogido un contrabando de personal que fue capturado. Fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Entonces nosotros vamos a continuar justamente con las operaciones y vamos a intensificar justamente para neutralizar o para decomisar todo el tema de armas, municiones, explosivos que es nuestra competencia legal. Principalmente a la población del Carchi que mantenga la tranquilidad, que confíen en sus Fuerzas Armadas, que nosotros estamos justamente para salvaguardar su paz, su tranquilidad. El sector aquí, la provincia, no es una provincia que haya tenido una conflictividad, que haya escalado. Sin embargo, les pedimos justamente que confíen en sus Fuerzas Armadas. Nosotros vamos a estar y a redoblar nuestros esfuerzos para poder mantener el control de estos grupos delincuenciales organizados. Las autoridades locales se suman a los controles de la Fuerza Pública. Sin embargo, no tienen instrucciones claras sobre su accionar con migrantes y transeúntes que respeten la restricción. Y de acuerdo a las competencias que tenemos nosotros como Intendencia, vamos a hacer el respectivo recorrido con la finalidad de constatar que los establecimientos no estén ejerciendo actividades. Asimismo, de que las personas que se encuentran en la calle, pues obviamente que estén infringiendo al tema de toque de queda, se dirijan a sus domicilios. Nosotros, en esta noche, se va a hacer los respectivos recorridos con la finalidad de constatar establecimientos. Asimismo, sobre el tema de eventos públicos, tenemos conocimiento que el decreto es claro y prueba el tema de reuniones. Ante esta situación, pues se constatará todos los establecimientos, espacios deportivos, donde puede aglomerarse las personas con la finalidad de exigir que se dé cumplimiento al tema del decreto presidencial. Bueno, tenemos conocimiento, no tenemos el pronunciamiento expreso sobre cómo va a ser el procedimiento sancionador. Ante el tema de encontrarse a personas que estén fuera del horario permitido, a lo que establece el toque de queda, ante esta situación, nosotros, en primera instancia, procedemos a hacer de pronto un llamado de atención, con posterioridad esperando los pronunciamientos del Ministerio, que determine un proceso sancionador para ver qué institución o qué competencias va a asumir cada institución para proceder con el tema sancionador. Las calles lucen desoladas durante el toque de queda, con escasos vehículos y transeúntes circulando por casos emergentes, generando pérdidas a los transportistas que realizan veladas. Eso sí, es una lástima grande, pero toca quitar las leyes, porque si no vienen unas sanciones muy grandes. Claro, es un soporte de trabajo de todos los días, uno puede llevar el pancito de la casa. De hecho, nosotros tenemos la parada como es el terminal terrestre, donde nosotros podemos encontrar los pasajeros que vienen del servicio de interprovincial. Las estaciones de combustible lucen con extensas filas de vehículos, tanto en el día como en la noche, ante rumores de un desabastecimiento desmentido por las autoridades. Hay que entender que en esta situación que en este momento vive nuestro país, hay que llamar a la calma, si bien es cierto, si hay esa motivación de pronto de los ciudadanos de abastecerse y hacer una sobrecarga de combustible, pero existe un backup suficiente y repito, es más, esta noche estuvieron descargando algunos tanqueros y tanto en las gasolineras públicas cuanto en las privadas que también hay aquí en la provincia, está garantizado el abastecimiento. Así es que, pues la ciudadanía que se acerque normalmente, el despacho es normal, desde el día de mañana a las siete de la mañana. El comercio internacional y local labora normalmente, mientras el sector educativo y algunas instituciones públicas mantienen el teletrabajo.